Llegó la hora que tanto amo en mi vida, la hora de Mary Los mejores condimentos, pimienta y comino, Mary, pura pimienta, puro comino, pura calidad Amiga Mary, muy buenos días, por favor tomen todas las amas de casa, lapicero y papel Así, lapicero y papel Porque las amas toman lapicero y papel porque dicen Me han traído una butifarra espectacular Primero, ¿qué lleva la butifarra? ¿Cómo estás Andrés? Mi amiga Mary, encantado, muy buenas tardes, perdóname, la emoción de la butifarra No me ha hecho primero el protocolo de saludarte, pido mil perdones a usted Pido mil perdones a mis amigos de Mary Disculpe usted señorita dama, amiga preciosa Ya, ¿qué has hecho? Te traigo una preciosa butifarra Amiga, amiga, amiga bella preciosa Este, esta butifarra, ya la veo, ¿ah? Ay, papi, desayudo ¿Qué estás loco? Mi amiga Mary Y ella no me ha traído uno, me ha traído dos Para que compartas Andrés No Mira, si alguien prepara algo sin pimienta y comino Mary, llévatelos, en todas las esquinas darle Pero alguien con mi pimienta y mi comino, que sabe ese sabor, que a mí me gusta, mi paladar ya está acostumbrado para la sama de casa Y usted, sí Hoy, cuéntame sobre este sanguchero A ver, te he traído una butifarra que está aderezada con pimienta y comino Mary Es, puedes usar pierna de cerdo, lomito de cerdo Yo he utilizado picaña de cerdo ¿Picaña de cerdo? No había escuchado, ¿ah? Sí, he hecho butifarra con picaña de cerdo Oye, pero mira Contundente, ¿ah? Cebollita Y la cebollita también está aderezada con pimienta y comino Mary Oh, perdón, con pimienta Mary Muy bien La butifarra tiene ajos, tiene pimienta, tiene comino Mary Tiene un poco de vinagre, está untada toda la pierna de cerdo o la carne de cerdo Y luego, bien enrollado, se cocina más o menos unas dos horas en agua con laurel, cebolla, poros Lo dejas cocinar, una vez que ya cocinó, lo retiras, haces y lo pintas con achiote Lo refrigeras y cuando está bien refrigerado, de preferencia de un día para el otro Lo cortas en tajaditas y ahí la tienes ¡Qué espectacular, ah! Bueno, pero el rostro de Andrés es que está sintiendo una explosión de sabores Que se mezclan y se conjugan en su boca, que son indescriptibles Estás equivocado, Raúl No es explosión de sabores Es la explosión del comino, lo que está impregnado Wow En el jamón de la butifarra Así es ¿O no? Por supuesto Lárgate Y en la cebolla de la butifarra Un conductor no puede comer cebolla jamás en un programa ¿Por qué? Porque tú tienes que dialogar con tus invitados Así es Pero me importa un bledo Porque la pimienta Es un espectáculo Es un espectáculo dentro de esta maravillosa cebolla Y aquí está, miren Ahí está la pimienta Un sándwich súper contundente Que tiene, bueno, las tajadas de jamón del país Mostaza Y la salsita criolla Y el otro te lo he hecho solo con mostacita Para que tengas ahí Más tarde Si es que no lo compartes Es espectacular, ¿eh? Esa butifarra, miren A pesar que es un plato frío Tiene un aroma que se impregna aquí en el set Y ahí imaginamos también el sabor que debe tener Porque el comino tiene Ustedes saben que el comino tiene el sabor a comino Y a veces las amas de casa Cuando voy al mercado Como voy a los supermercados Andresito Ya no estoy comprando la tierra esa que venden En los mercados Porque a granel Ya todas están identificadas conmigo Andresito no estoy comprando a granel Créeme, desde que tú me has dicho Tengo que cuidar a mi familia El COVID Qué horrible cuando tú dices que Claro La bolsita Muy bien amas de casa ¿Cómo se utiliza la pimienta Y el comino meri en esta preparación? Bueno, aquí Tiene, está Untado Toda la, toda la carne Con pimienta Comino meri Vinagre Y ajos Y si se puede ver Si abres un poco la tapa del pan Se puede ver los condimentos En lo que está el enrollado Del jamoncito del país Miren En los alrededores de la carne También se ve la pimienta Y el comino meri Clarísimo Clarísimo Qué delicia, por Dios Parece una escarcha Mira Mira lo espectacular Acá, mira, mira, mira Mira Qué rico Delicioso, de verdad Pimienta y comino meri Potencia el sabor de todas tus comidas Wow ¿Saben qué? Inca cola no me paga Pero no se puede tomar sin inca cola Qué delicia Maravilloso Ceñito Ceñito Por cinco sobres Por cinco sobres Por cinco sobres de meri De pimienta o comino Cualquiera Cualquiera Puede ser cualquiera Pero es de la O puede ser cualquiera Oh Perdónen Disculpen Claro Mil perdones Con cualquiera De los productos meri Ok Para que tú puedas Canjear Ok Los platos Tendidos Soperos O la Con cualquiera Por cinco sobres Vacíos De cualquier Condimento Meri Más un solo Se canjea tu plato Tu taza O tu sopero Cualquier producto Deberían de traerme Los otros productos Fácil Así que ya saben En Lima En Juancayo En Ayacucho En Guánuco En Iquitos En Pucalpa En cualquier punto del país Ustedes pueden canjear Sus productos meri Muchísimas gracias meri A ti Andrés Un sándwich O una comida Con pimienta Y comino meri Realmente No podía dejar De no compartirlo Con mi equipo De producción Bueno Parece que no entendieron No podía dejarlo De no compartirlo Adelante meri Doña Inocencia Compra granel Y contamina sus comidas En cambio La señora segura Enriquece sus comidas Con pimienta Y comino meri Importados de calidad Pimienta Y comino meri El mejor sabor A un super precio Pimiente y comino meri Sabor y calidad